Estoy coordinando el proyecto El Arte Sale a la Escuela, a la Comunidad y el objetivo principal es compartir músicas, conocer músicas e integrarnos a través de la música. Eso es. Detrás de eso está que conozcan las orientaciones de música. Esa es la idea, que los chicos tengan un panorama de que pueden hacer música, vivenciarla, disfrutarla y si desean, vivir de ella también. Estamos comenzando con este proyecto hace dos meses. Entonces, visitamos varias escuelas, participamos de varios eventos barriales y que tienen que ver con distintas, se puede decir, políticas socioeducativas. Así que estamos muy contentos de que hoy vinieron un montón de chicos, un montón de escuelas. Estamos agradecidos a todos los que nos acompañaron, entre ellos el Ministerio de Educación, el área de políticas socioeducativas. El evento fue un concierto didáctico donde tocaban distintos géneros musicales los chicos. Es más o menos como un cierre también del año, de lo que se trabaja en la escuela. Y tratamos de intervenir al público, esa es la idea, ¿no? Que los chicos bailen, que los chicos canten, que los chicos hagan música. Y sobre todo que se entiende que hay una orientación, que hay talleres de banda. Hay 121 talleres de banda en la provincia. Yo creo que me llevo una energía súper positiva y muchas ganas de seguir adelante. Felicidad plena por los chicos, por ellos, y recargar las pilas para de acá a fin de año a full. Y ya plantearnos un proyecto institucional y, ¿por qué no, tratar de tirarlo a la provincia? Creo que serviría, que estaría buenísimo y que nos podemos complementar, fortalecer y sobre todo aprender. Gracias.